A los finales del 2006 nos unimos y empezamos a usar nuestros talentos para alabar a Dios unidos como Barrio 7. Han pasado tribulaciones y tentaciones en nuestras vidas y entendemos que todo aquel que obedece a Dios tiene una tarea. Así que todos los soldados en Cristo cuando pasen en aflicciones siempre recuerden que estamos. Grabando en la tarea que nos encargó, el señor, señor, wow. Grabando en la tarea que nos encargó, el señor, señor, wow. Los nuevos de este género saliendo del barrio, mochila en mis pandas repartiendo la palabra. Lo que traigo es una droga pero no te confunda, porque su presencia es lo que sobreabunda. Muchos se preguntan por qué es que lo hago, simplemente es que él me salvó. Ahora yo entiendo, sin Dios yo no puedo, por eso que solo con Dios no me siento. Oye, su fuego me quema, su fuego me quema, por dentro me llena. Se siente en la vena, en Dios no hay dilema, el ritmo se pega y el coro empieza. Trabajando en la tarea que nos encargó, el señor, señor, wow. Trabajando en la tarea que nos encargó, el señor, señor, wow. V.I.C. Many people thought that this was impossible. May took us some years, but here we go, bro. The intro for our album, yo, but this ain't for us, this is for the Lord. We're preaching the word and we're saving them souls. Every single thing that we do, es para mi señor. Sigo, te digo, mi amigo, es mi clase que nunca ha perdido Y a ese diablo que uno ha vencido No te digo esto pa' que tengas miedo Porque esta lírica viene desde el cielo En esto no pongo pero porque mi Cristo me ha preparado Como un vampiro apagando todo el juego y parando todo mal Y como un soldado yo seguiré hasta el final con Cristo Capitán Trabajando en la tarea que nos encargó El Señor, Señor Trabajando en la tarea que nos encargó El Señor, Señor Es el Rey David Con un grupo pesado, bien amarrado Viene el Rey David con Jesucristo a nuestro lado Decidido y entregado para esta dimensión Liberando a esclavos en su máxima tensión Él nos dice que no detendrá la tribulación Por causa de desobediencia caen en la tentación Ya sé si es cierto pero sé que Jesucristo me mantiene listo Alguien contra mí lo derribo como el Cristo Te gusta la lírica porque está muy rímica Escúchala al tiempo que palabra bíblica Trabajando en la tarea que nos encargó El Señor, Señor, Señor Trabajando en la tarea que nos encargó El Señor, Señor, Señor El Señor, Señor, Señor El Señor, Señor, Señor El Señor, 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 Señor El Señor, 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 Señor El Señor, 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 Señor